Música Sí, estamos en buen momento en la liga y bueno, lo que queremos es intentar intentaremos prolongar la racha o hacerla extensiva a la copa y bueno, esta eliminatoria pues es la típica eliminatoria en la que nosotros no tenemos mucho que ganar tenemos mucho que perder el contrario es todo lo contrario tiene todo que ganar y muy poco que perder o sea, son estos partidos pues los peores partidos del año el de mañana o sea, partidos difíciles partidos que cuesta mucho ganar, mucho más de lo que la gente se piensa que el contrario siempre juega con un a veces por encima de sus posibilidades porque juega con una gran ilusión que mañana lo va a hacer el Alcoyano y bueno y nosotros como lo respetamos mucho sabemos que es muy difícil y como nos han eliminado muchas veces seguimos de segunda vez pues vamos con muchas reservas Bueno, el potencial de sus equipos está claro cuando te enfrentas a ellos ya sabes que es difícil pasar una eliminatoria pero a mi lo que pase en la otra parte del cuadro me da igual realmente lo que nos interesa es lo que pasa en la nuestra y tampoco me importa demasiado lo que pase en las otras eliminatorias estamos centrados en la nuestra y vuelvo a decir es una eliminatoria que es mucho más complicada de lo que la gente puede pensar porque al final son equipos que están en inferior categoría que te lo ponen muy complicado y realmente tenemos en ese sentido experiencias yo creo de todo tipo y que nos hace estar precavidos sabemos que nos tenemos que mentalizar bien y luego que el Madrid o el Barça o el Atlético vayan por el otro lado pues bueno no nos dice nada salvo que nosotros no podemos encontrarnos con ellos pero lo que tenemos por delante es suficientemente difícil Sí yo creo que es la mayoría de los partidos que nos hacen un año por el fin de la tarde un sábado un año un poco frío un campo desagerado un partido como un amur este lo hacen todo lo contrario menos la calidad del partido que nos hacen que nos han hecho que nos han hecho que nos han hecho que nos han hecho pero bueno con el presidente el partido también que nos han hecho para ellos todas esas otras trampas se han hecho en el partido como tú el partido fundamentalmente para ahí yo creo que este tipo de partidos los hemos visto todos nosotros desde el punto de vista del jugador del entrenador vosotros desde el punto de vista periodístico sabéis que todos sabemos de cómo son estos estos partidos el equipo rival se supera siempre a sí mismo intenta superarse si si el equipo de superior categoría va con al 100% es difícil que le sorprendan pero hay algo ahí en medio que es la ilusión que tiene el contrario el que a veces tú no estás tan al 100% que a veces hace que todo se iguale y es verdad que nosotros nos tenemos que poner en situación de que estamos en una competición de copa una competición que nos ilusiona mucho y que y que tenemos que hacer un buen partido para ganar mañana sobre todo porque sabemos que el alcoyano tiene recursos a pesar de estar en segunda B tiene recursos porque está haciendo buen fútbol como para como para complicarnos las cosas entonces en ese sentido no tengo ninguna duda de que nos lo vamos a tomar en serio si bueno ayer tenía alguna molestia Iturraspe que no pudo salir ya veremos hoy cómo está también San José andaba con algún problema tenemos que esperar el entrenamiento para hacer la lista así ya que llamen mítica pregunta esa pues como que se verá un equipo para la copa si va a venir un equipo para la copa para siempre o para mañana en general bueno en general mañana el partido pues es verdad que habrá jugadores que han jugado menos que pueden actuar es posible quien lo sabe pero eso es una noticia para mañana a las 8 no ¿A Iago? ¿A Iago? Digo que no tiene ningún muro cada uno cada jugador depende muchas veces bueno muchas veces casi siempre depende de su rendimiento entonces lo que tiene es competencia eso no es ningún muro todo depende de de cómo lo haga cada uno cuando le toque jugar está claro que que el que viene jugando habitualmente es Gorka también su rendimiento entiendo que es bueno y entiendo que no hay motivos para para cambiarlo pero también estoy satisfecho con Iago cuando ha tenido que jugar que lo hice el año pasado en unas cuantas ocasiones porque si no fuera así tampoco estaría en el equipo ¿no? entonces estoy que satisfecho con los dos pasa que bueno hasta ahora pues no ha sido posible convencer a la federación para jugar con dos porteros y seguiremos jugando con uno también tiene opciones sí tiene opciones claro eso todo depende de cada jugador o sea al final es verdad que los jugadores dependen de la opinión de un entrenador que es obvio que es el que decide ¿no? el que quien juega quien no juega pero al final muchas veces los entrenadores lo que nos dejamos guiar es también por por lo que hace el jugador cada día entrenando y luego después cuando tiene que jugar porque al final todos tienen que jugar en algún momento el caso de Echeita es muy claro es un jugador que el año pasado llegó que la pretemporada hace un año no estuvo muy bien le costó entrar de hecho entró muy poco porque los otros hicieron una gran temporada los otros centrales y este año bueno él vamos siguió entrenando como el mejor y este año cuando ha entrado pues salvo esta lesión que ha tenido ahora que le ha apartado de la titularidad había cogido el sitio y los demás tienen que entender que también pues el jugar es una oportunidad pero depende luego del rendimiento que den que den ellos ¿no? yo en ese sentido no soy muy no sé muy cabezón o no soy cuando bueno lo que quiero decir es que si un jugador rinde pues al final hay que darle hay que dejarle estar no nos lo veremos mañana sí es cierto que bueno que Valenciaga ha jugado todos los minutos es un jugador en el que yo confío porque defensivamente nos da mucho un jugador que tiene un nivel de concentración defensivo altísimo que tiene una presión después de perder de las mejores que he visto y que bueno y que además es muy muy regular entonces pues bueno eso ha hecho que quizá Jona ha tirado de recambios este año es verdad que ahora viene una situación en la que tendremos que buscar un sustituto seguro para el para el sábado ya veremos mañana y que es una oportunidad para el para el que sea que en teoría podría ser la Uteneche porque es un lateral zurdo claro si es un equipo que ha atravesado una que atravesó en el comienzo una mala racha importante que estuvo incluso penúltimo en la clasificación que ahora está mucho mejor ha ganado cinco partidos de los últimos seis y y es un equipo que juega bien que intenta jugar que mete jugadores por delante del por delante del balón no es un jugador que o sea no es un equipo que que nos vaya a golpear en largo y nos vaya a intentar jugar al rechace no todo lo contrario es un equipo que si le dejamos jugar podemos tener problemas porque tiene recursos técnicos suficientes como para lo he dicho antes como para ponernos en problemas bueno parece que todos estamos involucrados en todo eso los que estamos metidos en el mundo del fútbol al final hay una parte que se escapa de lo que es el mundo del fútbol también es verdad que supongo que entre todos hay como una especie de permisividad para muchas cosas que ocurren dentro de los dentro de los estadios parece que alguien que paga la entrada tiene derecho a decir cualquier cosa y que al final todo deriva en o derivan en sucesos como lo del otro día si creo que debiéramos hacer una reflexión en cuanto a esto todo el mundo y quizá revisar toda esta permisividad de la que estamos hablando que a veces yo creo que no es consciente es más inconsciente pero es un poco que la dejamos llevar es una cuestión de competencia hay jugadores que el otro día se quedó también fuera Ibai hay que decidir entre quien juega a veces o sea quien juega un partido quien juega otro Viguera es un jugador que tampoco había entrado en algunas otras convocatorias y ahora ahora está entrando depende mucho del rendimiento de cada uno y está claro que con jugadores como Viguera que vuelvo a decir que está entrando ahora como Unai López que también está entrando y jugando se abre el abanico de posibilidades y cada uno tiene que buscar su sitio y desde luego cuando tiene la oportunidad pelearlo para no soltarlo entonces pues bueno Markle está en esa dinámica esperamos y esperamos mucho de él porque nos ha dado mucho y no puedo decir demasiado más Es posible sí veremos la convocatoria pero pero es posible Sí Beñat nos está dando mucho es verdad que cuando hace un gol todo tiene más resonancia pero pero ya viene jugando desde el inicio de temporada en la pretemporada jugó prácticamente todos bueno muchos partidos empezó jugando contra el Napoles aquí de la eliminatoria empezó jugando los primeros partidos de la liga y yo creo que él sobre todo lo que tiene que intentar lo hemos hablado alguna vez yo también lo he hablado a veces con él el que no tiene que parecerse a otros jugadores sino parecerse realmente a él mismo en el sentido de que él tiene muchas cosas buenas que nos puede aportar centrándonos más en lo que tiene él bueno que no en lo que le puede faltar porque evidentemente cada jugador tiene sus características y entonces si él se encuentra confiado si él se encuentra bien si él se encuentra a gusto yo creo que tiene muchos recursos de los que nosotros no podemos aprovechar pero es que a todos nos cuesta a veces adecuarnos a una posición o incluso meternos en la dinámica de un equipo el año pasado jugábamos ahí con un jugador con Ander Herrera terminamos jugando con él en principio no jugaba o jugaba menos también es verdad que habrá jugado en alguna ocasión Borja Viguera también nos tenemos que acostumbrar a jugar con un tipo de jugador o con otro tipo de jugador y luego después en función de cómo sea cada uno pues los podemos utilizar en casa fuera de casa o en ambos sitios ¿Estás siguiendo jugando en un jugador en esta acción en el jugador? Sí le vemos regularmente claro sí es una posición que bueno tenemos tenemos a a Durif tenemos a Guillermo está Williams está Sola está Toquero está Viguera somos muchos pero bueno que haya un jugador en el B que esté metiendo goles para nosotros es una buena es una buena noticia y vamos no tengo ninguna duda que Williams va a jugar en el Athletic no sé cuánto eso dependerá de su trabajo pero jugará en el futuro seguro bien no para mañana sería un riesgo excesivo sí claro exactamente yo creo que hay el hecho de que en los últimos años lo que está haciendo el B yo creo que es bueno para todos sí muy bien queridos como venga resembnuts así y a t t t t t t t ¡Gracias!